Todo lo que yo he podido aprender aquí me ha servido un montón y me encanta porque esta carrera abarca desde lo que es el 3D hasta lo que es también la fotografía, producción audiovisual, en donde pude aprender un montón de programas de Adobe como lo es Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Pro, Animate, After Effects, entre un montón de programas más y esto mismo me ha ayudado también para poder ejercer y desempeñarme de una mejor manera en mi área laboral. Actualmente me encuentro laborando aquí en Universidad Galileo en el departamento de Media Lab en donde aplico todo lo que yo pude aprender y he estado aprendiendo alrededor de estos años y es muy grato ya que me encuentro haciendo una de las cosas que más me gustan que es estar enfrente o detrás de cámaras y me encanta también mucho porque esto abarca desde lo que es la preproducción, producción y posproducción de todo lo que se realiza aquí en Universidad Galileo. Así que si a ti te apasiona todo lo que podemos abarcar en esta carrera y lo que podemos ejercer en un futuro, con los conocimientos que aprendemos aquí, esta es la facultad que te está esperando a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!